Dicho esto, también lo que quería comentar es cómo, ya que hablamos de pensiones, quería deciros cómo se puede pedir la pensión a través de internet. La mejor forma, la más sencilla es que nos vayamos aquí a tu seguridad social, la web de la seguridad social donde podemos hacer algunos trámites. Tengo un vídeo en YouTube donde yo hablo de este, accedemos y aquí te haría por ejemplo interesado y ya accedo con certificado digital o con clave, accedo con la forma que sea, es importante que solo me deje esta forma y una vez que ya ha entrado, lo que vamos a ver, esto me voy a traer por aquí, lo que vamos a ver va a ser esto. Me lo traigo por aquí, que es una captura de pantalla. Vamos a ver esto que vemos por aquí. Entonces esto es lo que vemos primero, ahora acceder con nuestro certificado digital o con clave a tu seguridad social y entonces me dice has cotizado X años, ves cotizaciones y por aquí también por ejemplo me diría te faltan X años para tu jubilación, incluso puedo realizar un simulador de nuestra jubilación. Y aquí un poco más abajo me dice pedir tu jubilación. Si yo pinchase aquí, pues ya se va a abrir el trámite para comenzar a solicitar mi jubilación. Me va a hacer una serie de preguntas y yo voy a ir rellenando estas preguntas. A lo mejor si tengo una discapacidad, cuándo voy a empezar a jubilarme, etc. Me hace X preguntas y una de las preguntas está relacionada con el complemento que acabo de comentar. Entonces me va a hacer también preguntas relacionadas con el complemento, relacionadas con mi hijo, voy a tener que poner los hijos que tengo a cargo para que la seguridad social vea si puedo tener derecho o no a cobrar este complemento en mi jubilación. Entonces es muy importante que cuando realizaseis esta solicitud, en ese punto rellenéis las características de vuestro hijo, rellenéis los datos relacionados con vuestro hijo. También una cosa que hay que tener en cuenta es que en este caso me va a pedir que adjunte una copia del libro de familia. De todas formas, cuando nosotros terminemos el formulario, al final me va a decir que dependiendo de lo que hayamos marcado, que tengo que adjuntar a mi solicitud. Entonces realizo la solicitud y una vez que realicéis la solicitud, una cosa muy importante también es que a lo mejor queréis ver cómo va la solicitud. Esto para ver cómo va la solicitud de la jubilación es tan sencillo como acceder a una web que se llama cómo va mi prestación. Entonces si yo accedo aquí, a una web de la seguridad social, aquí puedo acceder con certificado digital, clave o por mi número de teléfono, si la seguridad social tiene mi número de teléfono, algo que siempre aconsejo que hagáis. Entonces, por el medio que sea, pues accedo y lo que os vais a encontrar en ese caso es esto que veis por aquí. Aquí me va a indicar la solicitud que haya hecho. Me dice lista de solicitud de prestación y expediente resuelto. Entonces aquí me sale el que sea, aquí lo borra evidentemente porque es un caso real y aquí le daría a aceptar. Una vez que le damos aquí a aceptar, me va a salir cómo está el trámite en sí. Entonces, por ejemplo, en este caso, en este caso que os estoy enseñando, me salen los datos y entonces me saldría fecha de solicitud, situación del expediente, aquí me pone expediente en trámite y aquí pues me va a decir cómo va. Por ejemplo, en este caso me dicen en el punto 4 que el punto 4 ha concluido, pero que queda pendiente la revisión y confirmación del expediente y firma de la resolución. En este caso, una vez que estuviese todo concluido, pues ya también podrás tener el informe como que tengo aprobada la pensión. Entonces, siempre que pidáis, esto es interesante que lo sepáis, porque a día de hoy el INSS ni está ni se le espera, podríamos decir. Para acceder, para tener contacto con el INSS, con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, es prácticamente imposible. No contestes, si le llaman no te lo van a coger, si preguntan no te van a responder. Entonces, todo lo que podáis solucionar a través de los trámites, a través de las plataformas que ya tienen ellos habilitadas, mejor que mejor para evitar problemas. Entonces, como digo, pues de esta forma podéis realizar vuestra solicitud, aseguraros de que en el caso sobre todo de las mujeres, que hagáis lo del complemento y a través de esta opción, pues miráis cómo va vuestra jubilación, el trámite en sí de la jubilación. También deciros que si la Seguridad Social necesita cualquier documento, os lo va a solicitar. Os llegaría un aviso, una notificación y os diría adjuntame X cosas y vosotros ya pues la adjuntáis.